Bienvenidos a 10 videos de terror que podrían traumatizarte de por vida. Te reto que me regales tu asombroso me gusta sin respirar y te suscribas al canal para ser parte de la hermosa familia panda. Los que comenten jipetón letra por letra les daremos triple corazón. Observa el video de esta chica fantasma capturada en una dashcam en Singapur que estás tostando al mundo entero. Imagínate conducir por una carretera en medio de la noche y pasar junto a un fantasma. Muy aterrador, ¿no lo crees? E incluso si no crees en los fantasmas, si algo inquietante ha sido captado por la cámara, puede ser bastante difícil de ignorar. ¿Recuerda los videos de extraños de fantasmas escolares que se volvieron virales y enloquecieron a cientos? Después de que esas fotos se volvieran virales, parece que el primer video de fantasmas está aquí y es de Singapur. Un metraje espeluznante captado en la dashcam muestra lo que vendría siendo una mujer fantasma recorriendo la autopista. ¿Pero quién está a esa hora, en ese lugar, con tal oscuridad y sola con tanto frío? ¿Qué crees mi querido panda? ¿De qué trata de eso? Capturando a un fantasma cruzando una calle concurrida en la ciudad de la India. Este escalofriante video muestra a un fantasma cruzando una calle muy transitada mientras el tráfico pasa directamente a través de la figura transparente. La extraña escena capturada por una cámara de circuito cerrado de televisión muestra una figura oscura que emerge de las puertas de un estacionamiento. Ahora sí, te pone los pelos de punta. Mira cómo esta cámara de seguridad grabó algo realmente aterrador en un pasillo. En las imágenes capturadas por circuito cerrado de televisión de la escuela Deer Park, se pueden ver puertas que se abren sin previo aviso en el pasillo de la escuela. Se caen cosas y hay ruidos muy extraños. El video fue compartido por la misma página oficial de la escuela y aún así se ha demostrado de que realmente hay fantasmas en los establecimientos de educación para niños. Sea donde sea que hayas estudiado, querido panda, hay muchos rumores sobre fantasmas y apariciones paranormales en tus colegios. Cuéntame en los comentarios la mejor historia de tu colegio de terror. A continuación te muestro a este hombre que capturó a un perro fantasma jugando con su mascota. Un hecho escalofriante se está volviendo viral en las redes sociales y muestra a un perro fantasma que supuestamente fue captado por cámaras de seguridad. Un hombre australiano, Jake DeMarco, afirmó que su perro llamado Ryder estaba jugando con un perro fantasma en el patio trasero de su casa en Millburg. Sin embargo, a los internautas les resulta difícil creer que el perro podría ser un fantasma. El clip de 31 segundos muestra al perro mascota de Jake. Jake dijo que quedó absolutamente atónito al ver este incidente en las imágenes en vivo de su cámara. La principal razón por la que Jake se asustó fue que el patio trasero estaba cerrado por una valla alta y cree que es imposible que cualquier perro salte a su friegueña. ¿Será posible volver a ver a nuestras mascotas luego de que pierdan la vida? Mira este video captado por cámaras de seguridad dentro de un restaurante. Lo que vemos a continuación es mucho más petrificante que cualquier otro clip que hayamos mostrado en este video. Ya que este, aunque no tenga una figura completamente ordenada o algo nítido para diferenciar, la sombra se puede observar y se denota fácilmente como sobrevuela toda la zona de la sala. A continuación estaremos viendo a un fantasma. Una misteriosa criatura pálida fue captada en circuito cerrado de televisión. La pálida y delgada figura que se ensambla como humana fue captada por una cámara de seguridad cerca de una casa en Kentucky, Estados Unidos. Tan pronto como apareció el video en Twitter, la gente comenzó a especular si se trataba de algún extraterrestre, fantasma o alguna actividad paranormal. En el video se ve a la extraña figura con la espalda encorvada e inclinada cerca del patio trasero de una casa. Luego lo sorprendieron caminando lenta y cuidadosamente mientras se acercaba al automóvil del dueño de la casa. Se escucha decir a la persona que graba el video. Se le ve claramente la cara. Increíblemente el video ya acumula más de 5 mil reacciones en Twitter. Es algo medianamente viral, pero sin duda alguna más petrificante que cualquier cosa, pues no parece ser un montaje cualquiera. Este es el escalofriante video que afirma capturar el momento en que un fantasma ataca a un adolescente mientras lee un libro en su casa. El joven se ve tranquilamente en su cuarto estudiando, leyendo lo que sea que esté haciendo con el libro. Y una figura sombría emerge de una puerta detrás de él y parece caminar junto al adolescente y cruzar la habitación. En cuestión de segundos parece que el joven es levantado y arrastrado por el suelo. Él se agita frenéticamente las manos en el aire mientras se corta el clip. ¿Qué opinas sobre esta aparición? Esos cazavantasmas capturan imágenes aterradoras de una niña muerta repitiendo. Repitiendo, allí hay un hombre malo, en un manicomio abandonado. El investigador paranormal Mark Vernon estaba filmando en un manicomio abandonado en Gales cuando vio esto. Un hombre sombra y una niebla corrieron hacia él mientras estaba filmando desde el rellano de arriba. Dijo, viajamos por todo el país ayudando a las personas que sufren problemas paranormales y también busco lugares interesantes para ir a investigar. Pero esto se salió de los límites. La luz de fondo es una cámara detectora de movimiento que se usa para ayudar a capturar imágenes del fantasma. Mark dijo que el hombre era difícil de captar claramente en la película porque es una frecuencia diferente a la de los humanos. Pero debido a que colocó una segunda cámara para filmar los extraños sucesos, este lo captó. Él dijo, Sharon Man, puede tomar diferentes formas. Puede aparecer como quiera. Si saben que las cámaras están ahí, saldrán. Afirmó que en la visita que tuvo lugar en ese mes, encontró bastantes otros espíritus, incluida una niña pequeña a la que escuchaba hablar. Ella estaba diciendo, Hay un hombre malo allí. Si era este hombre sombra, no estoy seguro. Pero no se mostró. Luego, mientras buscaba más actividad paranormal en el edificio, completamente oscuro, tomó el siguiente video. Mark dijo, Estaba orientándome y buscando acceso a los pisos superiores y encontré esta escalera en la parte trasera. Cuando reviso las imágenes más tarde, vi que la niebla se precipitaba hacia mí. Es una especie de espíritu. Un tipo diferente de fantasma, pero nunca antes lo había visto. Obviamente lo perturbé porque bajo los escalones hacia mí. El edificio se remonta a la década de 1500 cuando era propiedad de William Salusbury, uno de los principistas eruditos galeses del Renacimiento. Pero murió sin heredero varón para que la herencia pasara a otras familias. Ya en la década de 1930, el hogar se transformó en un asilo mental para 120 pacientes varones, pero cerró sus puertas en 1989 antes de caer en el abandono y la rueda. Miró una silla de ruedas que sale sola de la entrada de un hospital en un video espeluznante. Las imágenes que fueron captadas por cámaras de seguridad ubicadas fuera del Instituto del Posgrado de Educación e Investigación Médica en el norte de la India, muestran las sillas de ruedas moviéndose repentinamente desde un grupo de sillas estacionarias y luego bajando por una de las rampas del hospital. Las imágenes también muestran la silla de ruedas rodando mientras Kumar atraviesa las puertas automáticas del hospital y sube a la rampa. Las sillas en las imágenes se denotan perfectamente como la silla de ruedas pareciera tener vida propia para comenzar a recorrer tales estrechos caminos. Mira al fantasma captado en cámara tirando comida al suelo en estación de servicio. El encuentro fantasma ocurrió en el centro de servicios de Toilson Cork, Irlanda, después de que cerrara el pasado miércoles. El desconcertado propietario de los servicios que se encuentra inquietantemente ubicado entre dos funerarias ha publicado imágenes del impactante incidente. Los clips de las cámaras muestran un paquete de pasteles de arroz volando misteriosamente de un estante y una canasta de frutas cayendo de la parte superior de un mostrador de comida caliente. El video ha dejado a miles de espectadores cuestionando la supuesta actividad paranormal. También se ha publicado otro clip que muestra la vista detrás de este. Varias personas dijeron que podían ver a una mujer en el nuevo video pero el propietario lo negó. Luego di la vuelta y vi un gran frutero en el suelo así que revisamos las cámaras y parece que lo empujaron. Había sido muy escéptico con cosas como esta pero miré desde todos los ángulos y me siento perdido y confundido con esta situación. Capturando un fantasma afuera de una estación de policía. El oficial Carl Romero estaba vigilando las cámaras de vigilancia alrededor de la estación el sábado cuando vio algo en un estacionamiento. Romero dijo que lo que vio parecía un fantasma caminando por el lote a través de jaulas y una puerta. Dicen que no hay forma de entrar o salir del área segura sin una puerta abierta y una alarma sonando. La policía dijo que ha estado escuchando ruidos extraños en la estación durante años pero esta es la primera vez que tienen evidencia visual de un aparente fantasma. Realmente querido panda que hasta la policía se tome en serio un caso de fantasmas da bastante susto. Querido panda espero que te haya encantado el video del día de hoy. Sabes que si ha sido de tu agrado me puedes regalar tu asombroso me gusta sin respirar. Suscríbete al canal y nos veremos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.